Cada momento Yo siempre pienso en mí Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh ven, 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 ven Quería Hazlo por quien más quiera Yo quiero verte nueve Yo quiero Me lloro a mi brazo Oh, ven Oh, ven a mí Que estoy Oh, ven a mí Que estoy Oh, ven Eres la soledad Eres la soledad Eres la soledad Que no me sienta nada bien No me No me No me Feliz Por lo que quieras Tú más Ven, ven, ven Más con pasión de mi tú Ven Mira mi soledad Mira mi soledad Quiero te sientas tan bien Ven, ven Ven, ven Si me llamo a tu, si me llamo a tu, si me llamo a tu, no se lo vea Si me llamo a tu, si me llamo a tu, si me llamo a tu, no se lo vea Yo voy a volver cuando usted me diga, yo vuelvo a dejar todo en mi casa ¿Para cuándo? Dime, ¿para cuándo? Dime, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Dime, ¿para cuándo? Dime, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Dime, ¿para cuándo? Dime, ¿para cuándo? Vas a poder Me da mi soledad Ven a mí 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 Soledad Sigue diciendo Por ahí Que ya no volverás Conmigo Que te olvidaste ya de mí Que ya no somos Mi amigo Engaña A todos ¿Qué más da? Me importan poco tus mentiras Cuando yo quieras devolver Cuando yo quieras devolver Aunque tú digas lo que digas Cuando yo quieras Cuando yo quieras devolver Si todo está Todo está Que yo decida Cuando yo quieras devolver Y pídele a Dios Pídele a Dios Que te lo diga Porque aunque trates De olvidar Nunca podrás Porque Tu vida La tengo La tengo Toda en mi poder Y si no has vuelto Es porque Yo 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 no he querido Todavía Cuando yo quieras devolver No serás No serás tú Quien lo decida Cuando la gana a mí me dé Tú volverás Cuando yo diga Porque aunque trates Y trates Y trates De olvidar Nunca podrás Porque Tu vida La tengo La tengo Toda en mi poder Y si no has vuelto Es porque Yo no he querido Todavía Cuando yo quieras devolver Pero no quiero Pero no quiero Todavía Hoy me he despertado Con mucha tristeza Sabiendo que mañana Ya te vas De mí Te juro Mi vida Que pensando En lo nuestro Me pasé La noche Casi sin dormir Casi sin dormir Casi sin dormir No sé No sé Mi mañana Si te vas ¿Hasta cuándo? No sé Será una eternidad Creo que te voy a perder Ya lo sé Que te vas Que te vas Y que ha llegado La hora De decirnos Adiós Adiós Yo te deseo Buena suerte Adiós 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 Amor Amor Adiós Adiós Amor Adiós Amor Adiós Amor Adiós Amor 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 Un día que andaba en el campo De Chile En su vida Me encontré Con el eterno Y me dijo Que el que no canta Y baile Se va a ir al infierno Pero nosotros Estamos exentos de eso Porque esta noche Nos la estamos pasando Muy bien ¿Cierto o no Vica? Como yo se ve el profundo Me dijo también Como yo se ve el profundo Suelo ver La realidad Dio me unas vueltas Y vueltas Y vueltas A este mundo Y muy triste A la humanidad Sufre, vive y llora Porque esta perdida No sabe de donde viene Quien es Y a donde va Marmoleco, Vargas y Lidia Le dijeron algo en Dios Vamos a hacerte un mariachi Del cual saldrán más de dos ¡Muchas gracias por verlo! ¡Muchas gracias por verlo! Yo no quiero verles tristes Yo no quiero verles alegres No quiero verles sufriendo contentos Yo quiero verles Yo no quiero que me pidan Porque todo les he dado Quiero que canten y bailen Porque así estoy a su lado Venir no es bueno Y danos sí Yo quiero que canten y bailen Todo aquel que cree en mí La música viene del cielo La canción viene del hombre Y la alegría nace del pueblo Y mariachi tiene el cordón Y de ahí La música viene del hombre Y danos sí Qué bueno Realmente Y de ahí ¡Mucha çalış! Vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! La música es tan divina que a la gente ve más sana Y la gente cuando está sana canta y baila más cuando ama Todo lo que hay en la vida es por causa y por efecto Miren su naturaleza, no tiene ningún efecto Igual es en cada hombre, en cada ser en este mundo Nunca sufra, nunca llore, que la vida es un segundo Cuando te estás conmigo es cuando yo digo Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño amor o es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando digo Que este amor que siento es porque tú lo has merecido Con decirte amor que otra vez he amanecido Llorando de felicidad a tu lado Yo siento que estoy viviendo nada Nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdone A ellos traduce mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel Abrázame que el tiempo es solo si tú estás conmigo Abrázame que el tiempo es solo si tú estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte, más fuerte que nunca Abrázame que el tiempo es solo si tú estás conmigo Abrázame que el tiempo es solo si tú estás conmigo A mí que te distrito es solo si tú estás conmigo Yo aprovecho que estás tú conmigo, te doy gracias por cada momento de mi vivir Tú cuando mires para el cielo, por cada estrella que aparezca amor es un te quiero Abrázame que el tiempo quiere y el cielo es destino Que el tiempo nadie quiere, por eso te digo Abrázame muy fuerte amor, manténme hacia tu lado Yo quiero agradecerte amor todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma o otra diario Amor yo nunca de dolor he sido un partidario Pero a mí me tocó sufrir cuando por qué creí En alguien que juró que daba su vida por mí Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame que el tiempo es perdiendo que la viene Abrázame que Dios perdona pero el tiempo a ninguno Abrázame que no le importa saber quién es uno Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel a mi amor Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel a mi amor Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel a mi amor Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel a mi amor Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel a mi amor Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel a mi amor Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel a mi amor Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel a mi amor Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel a mi amor Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel a mi amor Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel a mi amor Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel a mi amor Con solo verte Una vez más Yo me conformaría Con solo verte Una vez más Yo te daría mi vida Es tanto El tiempo que vivo sin ti Que ya no puedo más Yo sé Que tienes toda la razón Y que la culpa es mía Pero Aunque no quieras Mis besos llevarás Y muchas cosas más En mí Tan solo Queda la ilusión De volverte a mirar Tan solo una vez más Yo no he podido Olvidar tus besos Ni tu linda cara Ni tus caricias Que me acostumbraron A vivir contigo Al soñar despierto Y a besar dormido Yo ahora me conformo Ahora me conformo Con volverte a ver Él es perfecto Él es perfecto Él es perfecto Él es好的 Y a mat né Él es perfecto User Lo meet interpreted No he podido olvidar tus besos, ni tu linda gara, ni tus caricias que me acostumbraron a vivir contigo, a soñar de tiempo y a besar dormido, yo ahora me conformo, ahora me conformo. Convolvente a ver. Siempre estás, siempre en mi mente. ¿Cómo hiciste tú para olvidarte? Ayúdame a olvidar que en mi mente siempre estás, siempre tú, tú, siempre en mi mente. ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, nada, nada de la solución. No sé cómo encontrarla ni me trato de olvidarte y yo quiero olvidarte y yo no sé cómo te olvido. Tú, siempre en mi mente. Tú estás, siempre en mi mente. Pienso un día, amor, cada instante. ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú, siempre tú, 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 siempre en mi mente? Tienes la casa, dador, exp home y tú, sí, te olvido. No sé, ¿qué voy a hacer, no sé, no encuentro nada, 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 la solución? No sé, ¿cómo encontrarla? A ti me trato de olvidarte y yo quiero olvidarte Y yo no sé cómo te olvido Siempre en mi mente Cómo te olvido Siempre en mi mente, vida mía Siempre en mi mente Cómo te olvido Siempre en mi mente, vida mía Siempre en mi mente Oh, 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 oh Probablemente ya Te limpias olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré No me he querido ir Para ver Que quieras tú volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y seas como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Viviendo demasiado Se me olvidaba Si habíamos terminado Que nunca volverá Se me olvidó Se me olvidó Otra vez Que solo yo Te quise Quise No vale la pena Lo que no me quise Lo que tú me quieres Lo que tú me quieres Porque es muy corto Eso no me quiera No me suficiente Quiero otro tantito Que no vale la pena Que no vale la pena Que no vale la pena Tu titantecitas Yo casi no te veo La intención es buena Nadie te lo quita Pero más yo quiero No vale la pena Corazón Si siempre yo te veo Corazón Cuide de vez En cuanto Que no vale la pena Date cuenta de eso Que lo que tú me has dado Es una miseria Con mi poco peso Para un enamorado No vale la pena Corazón Es amor de un rato Si siempre Si siempre yo te veo Corazón Cuide de vez En cuanto Que no vale la pena Con mi amor Que no vale la pena Que no vale la pena Que no vale la pena Dios te lo quita Espera Es una miseria Solo y poco peso Para un enamorado Es una miseria Solo y poco peso Para un enamorado ¡Gracias! 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 Y como en todo lo que hay vida existe muerte, pues yo no quiero ser la muerte para ti. ¡Gracias! ¡Gracias! Puedes pensar que me dolió, que me dejas, que yo no siento. Y como tú comprenderás todo ese tiempo Sufrí bastante, que curé, nunca volví Y aunque hoy me digas que sin mí tu vida es muy triste Eso debiste haber pensado antes de irte Pues yo te juro que por ti a nada, 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 nada Sabes lo que es nada, 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 pues eso solamente puedo hacer Y aunque hoy me digas que me quieres Y yo sé que sí, que sí, que sí, que sí, que sí me quieres Y aunque hoy me digas que no digas que no digas que no digas Yo ya sabré que nunca volveré A Santiago volveré A mí la desvolveré A mí ya volveré Pero a mí nunca volveré Y aunque hoy me digas que no digas Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Al fin ya sé que tú me vas a abandonar Y sé muy bien por qué no hacer ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que no quiero Más problemas con tu amor Que tú te vas a ir con él Está bien, yo no me opongo Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez No, no respondo ¿Crees que no me daba cuenta? Lo que pasa es que no quise Más problemas con tu amor Yo sé de un tonto que te quiere Y sé bien que los dos entienden Y que los dos entienden Tú crees que yo no me daba cuenta Pues ya ves que no es así Tú le duele Tú le duele Tú le duele Tú le duele Que a pesar de tu traición, te di la oportunidad de que recapacitar Tú crees que yo no me daba cuenta, lo que pasa es que yo ya no quise más problemas con tu cochino amor Y ese tonto que te quiere, y que se enamora de ti No sabe ni lo que se lleva, piensa que va a ser feliz Inocente, pobre amigo, no sabe que va a sufrir, sobre a mí solo a diez años Yo sé de quién, que ya te vas, pues dile a ese que hoy te ama Que para amarte, que para eso, a él le falta Que para amarte, que para amarte, que para amarte, lo que yo tengo Tú te pareces tanto a mí, que no puedes, que no puedes engañarme Tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes engañarme No te vuelvas a cruzar por mi camino Y aparte de que me das pena Me das Lástima Y me da vergüenza y otras cosas muchas más De verte Me suplicas que yo vuelva contigo Que sinismo, que ni vergüenza tienes Yo si fuera tú ni siquiera te miraba Mucho menos pedirte que regreses No me vuelvas a decir que tú me quieres Mentirosa siempre mientes y mientes Siempre Que me cuentas Que me cuentas A mí que sé tu historia Si me buscas Es porque te conviene Lo que digas me lo sé ya de memoria Y ahora lárgate Que ya no quiero verte Te voy a olvidar Yo te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste ya Yo te juro que te tengo que olvidar Y es que te voy a olvidar Yo te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste ya no mirar Yo te juro que te tengo Porque te quiero y te amo Y me da la gana olvidarte Pero no me vuelvas a decir Que tú me quieres Mentirosa Siempre mientes Y vuelves a mentir Siempre Que me cuentas A mí que sé tu historia Si me buscas ¿Cómo está la situación? Es porque le conviene Lo que digas me lo sé ya de memoria Y ahora lárgate Que ya no quiero verte Porque te voy a olvidar Yo te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste ya Te aseguro que te tengo que olvidar Y te voy a olvidar Y te voy a olvidar Yo te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste ya no mirar Yo te juro Que te tengo que olvidar Yo te voy a 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 olvidar Yo creo que es tiempo que te vayas a tu tierra No olvides que otro amor allá te está esperando Yo creo que es tiempo que regreses ya con él Y que conmigo no le sigas engañando Yo creo que es tiempo que prepares tus maletas Y de esta casa y de este amor de ti olvidando Si algunas cosas no te caben ahí las dejas No te preocupes que yo luego te las mando Y así nos haces a los dos un gran favor Ya no me llames, no me escribas, no hace falta A él es a quien tú debes darte amor Con lo que yo contigo tuve a mí me basta ¡Gracias! 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 Yo creo que es tiempo de que alegre su tristeza Yo sé que en él diariamente estás pensando No te preocupes tú por mí, tenla certeza Que yo no voy a estar por ti jamás Jamás Llorando Yo creo que es tiempo que no ves que él te espera No vaya a ser que de otras se anden enamorando No vaya a ser que llegues tarde y ya no Quiera Porque de tanto esperarse está Cansando Y así nos haces a los dos un gran favor Ya no me llamen, no me escriban, no hace falta A él es a quien tú debes darte amor Por lo que yo contigo, tú y a mí me vas ¡A mí me vas, a mí me vas, a mí me vas, a mí me vas ¡Bien! ¡Bien! Ay, qué divina Mira qué mujer tan más bella del mundo Ahí dice el letrero Mis 97 años te sigo Admirando María Celeste, mi vida Y yo toda mi vida también para usted Y esta noche voy a verla Y a decirle que la quiero Y que ya estoy convencido Que es amor el que yo siento Esta noche voy a verla Y a decirle que la quiero María María Celeste El que quiera María Celeste que le cueste Y que no puedo más Y en cuanto llegue a su casa Que abra la puerta Primero le doy un beso Le digo primero afuera Que yo quiero hablar contigo Es algo muy importante Te esperaré Y le diré María te quiero mucho Me quiero casar contigo De ti estoy enamorado Y vengo exclusivamente A decirte que te quiero Que soy tuyo solamente Y alante mi amor Ay María Ay María de todas las Marías Ay Si María no viene a mí Yo voy a María Yo sé que me quiere mucho Me lo ha demostrado Que solo estaba esperando Que un día me decidiera Y esta noche voy a verla A decirle que la quiero Y que no puedo más Y le diré Mi vida te quiero mucho Me quiero casar contigo De ti estoy enamorado Y vengo exclusivamente A decirte que te quiero Que soy tuyo solamente Y alante mi amor Y le diré Mi vida te quiero mucho Mi vida te quiero mucho Me quiero casar contigo De ti estoy enamorado Y vengo exclusivamente A decirte que te quiero Que soy tuyo solamente Y te quiero mucho De lo mejor de Venezuela Si todas las mujeres Las abuelas Las mamás Fueran así en el mundo El mundo no tendría problemas Con todo Mi amor Mi amor Mi amor Lo que tú me quieres Porque es muy cómico Eso no me llega No me es suficiente Quiero otro tranquilo Que no vale la pena Tu distantecita Casi no entiende La canción es buena Nadie te lo quita Pero vas conmigo No vale la pena Corazón Si siempre te veo Corazón Que no vale la pena Date cuenta de eso Que lo que tú me has Es una miseria Soy muy poco preso Para un enamorador No vale la pena No vale la pena Cuando te tuve, cuando te tuve Esta noche voy a verla y a decirle que la quiero Y que ya esté convencido que es amor el que yo siento Y esta noche voy a verla y a decirle que la quiero Y esta noche voy a verla y a decirle que la quiero Y esta noche voy a verla y a decirle que la quiero Y esta noche voy a verla y a decirle que la quiero Y esta noche voy a verla y a decirle que la quiero Y esta noche voy a verla y a decirle que la quiero Y esta noche voy a verla y a decirle que la quiero Y esta noche voy a verla y a decirle que la quiero Y esta noche voy a verla y a decirle que la quiero Y esta noche voy a verla y a decirle que la quiero